Hola amigos, mi nombre es Eduardo, soy el administrador del canal Bolso Eduard Arte Cultura Un canal dedicado a la fabricación de maquetas, réplicas y dibujos Y todo relacionado con películas y cine, como se dice, cine o series antiguas o modernas, no sé Lo que le gusta a la gente A lo que venimos Siguiendo lo que vamos ¿Por qué hice este video? Más que nada Es porque, como hay niños en la casa, entonces de repente son atractivos estas cositas Aunque no son juguetes, como es madera, más delicado Entonces se quebró, se quebró la patita Entonces estas piezas las volví a reemplazar Las cambienes, unas modificaciones pequeñas Entonces esa es la idea ¿Entiendes? Este, uno de los pocos Uno de los que más me gusta hacer, realmente ahora lo voy a volver a hacer Bueno, generalmente todo esto es madera, prácticamente Bueno, algunas cosas son metálicas, como se ve acá Pero me gusta, ahora estoy aplicando un nuevo sistema De material, o sea, madera, no tan, más madera O sea, casi prácticamente el 70, 80 y el otro porcentaje El cartón piedra, es súper, es bueno, pero lo único que nos gusta es que es muy No es tan resistente como la madera Entonces realmente hay que saber cortarlo bien Pero sí, al trabajar lo perfecto No hay problema Entonces, con un amigo Andrés Eduardo Que también hace una nave espectacular Una nave de cartón piedra Sobre medio metro, medio metro O sea, son espectacular Y un, como le decía Me encanta hacer Esto que es Star Wars Si escuchan sonidos externos de repente Voces, como les he explicado Acá en la casa hay niños también Hay vecinos también Por lo menos no se escucha reggaetona afuera Que es lo que más detesto Me van a disculpar lo que digo Pero es la música que más detesto Sobre todo cuando los niños la escuchan Y no entiendan lo que están diciendo Saludo para las señoritas que les gusta el feminismo Ojo con lo que bailan Ojo con lo que reclaman El reggaetona la deja por el suelo ¿Dónde están ustedes? Pongan más atención a eso También este es un Edwin Algunos lo familiarizarán con el color De la nueva trilogía de Star Wars Disculpen lo que voy a decir Pero es la más mala de todas las que ha creado Disney la destruyó El nuevo cine mundial Ha dejado, como se dice Ha dejado la escoba Con el tema de Star Wars ¿Entiendes? La 7 es pasable La 8 es pésima Y la 9 Entretenidas son las 3 Entretenidas Pero más allá de los personajes Historia Yo el único que rescato En realidad de todos los personajes Podríamos decir Que es El personaje que hizo El hijo de Luz Kai Que es uno de Leia Con Han Solo De Skylo Ren O Ben Solo Más pasable O sea que la 9 Me terminó de convencer La 8 lo dejaron como el suelo Pero un personaje Podríamos decirle que son Los demás Más bajo la saga Fin El La persona El personaje de Afroamericano Que hace poco Dijo que A él lo dejaron de lado En realidad No es que lo hayan dejado de lado Es muy mal O sea No sé No entendí su personaje La 8 Era más que nada Para rellenar Para quedar políticamente Con algunos sectores Que están obligando Que el cine cambie Y básicamente Lo están transformando Una mierda Un caso es Terminator La última No la Genesis Bueno a mí es malísima Pero la última La Que algunos No voy a decirle el nombre Porque me voy a echar gente encima Como le pusieron En algunos canales Como el caso de Agujeros de guión Otros canales mexicanos También que han hablado Dejó muy mal Para la película también Sobre todo Esos valores estúpidos Como para matar A John Connor A los primeros 5 minutos Disculpen por los spoilers Pero si No le gustan Es la verdad Toda la vean Es lo más malo Que ha creado Y pésimo Terminator Malísimo Yo no sé Por qué no siguió La temática De la 4 Cuando Están en el futuro Olvídense De mandar gente Al pasado Olvídense Lo mejor que ha salido De estos últimos años Para mi punto de vista Se llama Blade Runner 2049 De Demis Villanet Es un gran director Es muy buen director Dejó De hecho Hice un trabajo Muy bueno Parecido a lo que hicieron Los de Mati Hace año atrás Sacó tres historias Primero Pequeños cortos De animación De películas Y Explicando El lapso entre Blade Runner 2019 Ya Harrison Con Decker Se retira Se va Con su replicante Mujer Y en ese transcurso Pasaron cosas Hasta el 2040 Pasaron muchos años Entonces Esas tres Estas tres partes De la película Te dejan muy bien parado Para ver la última Que es muy buena Y dejaron bien parado O sea El actor Que hizo replicante No El agente K Excelente Excelente No me acuerdo El nombre De este chico Pero muy bueno Trabajo en el libro Libro de una pasión No me acuerdo Si no me equivoco No se llama El personaje En esa película Yo veo mucho cine Me entiende Y me encanta Y bueno Para mí Sal y Cubre Uno de los mejores Directores Que asistió a la historia Perfectamente Yo podríamos decir Que es uno de los mejores Directores Que es un legado Buenas películas La granja mecánica 2001 Sea el espacio Que Josh Lucas En su trilogía En la precuela Hay una parte Donde sale En el taller De Guato De Guato Disculpa Sale un pedazo De la Endurance Una nave Que salió en 2.1 Hoy sea el espacio La granja mecánica Ojos bien cerrados La última Una que no pudo terminar Inteligencia artificial Que su amigo Asi bien escribió La que iluminó Y como le decía Grandes películas Star Wars Para mí es lo mejor Lejos Podríamos decir Que es lo más icónico Que he visto De todo lo que he hecho Este es uno De los últimos Que hice en el video Entienden Que se sale Unificado Porque esta Como le explicaba Este Edwin Que es un También lo hice Madera Aquí aplica Con los materiales Por tener Desplique Estas con piedra Y como material Excelente ¿Me entiendes? Entonces Habimos Deables Pero Este También Este Mártir No pertenece A la Esto Yo lo Coloquía Es que Nada Va a sacar Un video En esto Mucho Que Fijan Los que Revisita Mi canal Se dan cuenta Que me gusta Trabajar Es lo que Estos Muchos Ya Grabar Me encanta Eso Lo que Si Mucho Trabajo Mucha Fotografía Una buena Cámara También Como se Ve Acá Un poquito Más Abría Un reflex Que tengo Yo Ya Bueno No es La única Que tengo O sea Tengo Una Canon También Es una Nikon Ya Próximamente Pretendo Comprarme Otros Materiales También No En mi Canal Yo Lo que Menos Quiero Pedir Algunos Copien Patreons Yo No Próximamente No Estoy Pidiendo Que me Ayude Más Adelante Posiblemente No sé Lo que Si Necesito Que la Gente Se Suscriba Esa es De La Cosa Y Vean Mi Se Explicaba Del Episodio 7 8 9 Es Una Trilogía Que Yo No Consiguero Que Disney Haga Algo Bueno Al contrario Bueno Lo Mejor Si Lo Que Salió Podríamos Así Que Road One Que Es Es Una Historia Relacionada Con La Distrucción De La Estrella De La Muerte Como Se Consiguieron Los Planos El Mental El Final Si Bueno Es Bueno Si Bueno Los Personajes Bueno Algunos Se Eran No Mira La Verdad Las Cosas Yo Comento Con Esto Pero La Película Buena En Si Bueno Lo Mejor Bueno Hay Otra Que Solo La La Película Es No 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 También Clone Wars Pero Disney Lo que pasa Es que Disney Hizo esto Prácticamente A la basura Y empezó A hacer Todo lo que es Empezó A Disney Empezó Como se dice A transformar Todo A la pinta Y Crear la Expectativa Es que es el nuevo Cine En realidad Porque Si uno Sabe La historia Real No va A ir Al cine Entonces Lo que Interesa Ahora Las Produtoras Es La Plata Entonces Por eso Cambió La Historia Por eso No me Gusta Star One La Última Porque Dejaron Muy mal Parada O sea Prácticamente Bueno Había Bueno Muchos Personajes Ya Están Pasaditos De Edad Pero Si Los Personajes No Muy poco Peso Por Dame Malísimo No Sé No 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 Pésima O sea En La Última Película Me La Primera De George Lucas Pero Este Película El El Lo 22 Ya Era Una Jedi O sea Prácticamente Manejada La Fuerza Sin Conocer No Sabes No Sabes Su Pasado Era Bien Poco Entonces Quisieron Hacer Un Recito Y Sacado Un Personaje Que En Real Prendió Muy poco O sea Después Termina Al Final La No Termina El El Tipo Que Mato No Sea Una Película Muy Difícil Para Algún Punto Vista Es Lo Más Malo Que Creó No Se Como le Decía Para George Lucas Lo Mejor Que Creado Cambio El Cine Cambio La Temática De Muchas Cosas Hay Un Antes Y Después De Desde Lo Que Star War El Año Setenta Y Tanto Setenta Y Siete Cuando Salió Star War Uno Una Cuatro Para Algunos Algunos Dicen Por Que Las Precuelas No 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 Le Gusta Porque No Pudo Hacer Una Película Basada En Eso Porque No Había La Tecnología No Había El Presupuesto Y Es Praticamente Muy Pocos Querían Que Podía Hacer Una Película De Hecho Muchos Actores Pensaron Que Está Algo Que No Haya Funcional Ojo Que La Película Con Es No Solamente Más De Setenta Salas Solamente La Estrenaron En La Primera Semana Después Estreliaban Por Tuvieron Que Entregar Ticket En Las Jugueterías Vale Por Una Figura Y Al Cabo De Marzo Del Siguiente Año Lo Tevieron Que Entregar Porque Era Mucho El Bundo Entonces Fue El Estar Más Enfocado En Que West En Algunas Cosas Pero En Realidad No No Es Tantar El Marcon Ante Un Después De Hecho Los Tees Al Tema Los Créditos Ellos Lle Aguantaban La Primera Segunda Tuve En In Sin Todos Los Personajes Salían Al Final Entonces El Integro Eso Nuevamente Lo Es La Música John Williams El Empezar La Película Todo Eso De Star War Lo Mejor Que Uno Puede Decir Porque Este Tipo Todo Le Queda El Grabado El Momento Cuando Empieza La Película De Long Torn Fala White Que Quiere Decir En Una Galaxia Muy Lejana Y Después Empieza Ese Irrumpe Con El Sonido De Sonido Más Representativo Más Reconociones Y Después Parte Con Ese Combate De Pequeña Perseguida Por Un Gigantesco Crucero Espacial Que Prócticamente Lo Voy a Fabricar También Y Eso Es Que Marca Después Es Historia Prácticamente Vinieron Grandes Directores Que También Siguen Los Pasos Como Riley Scott James Cameron Con Su Terminator Riley Scott Con Alien El Octavo Pasajero Después Muchos Directores Bueno El Mimo Director De Blade Runner También Los Invito A que Vean Mi Canal Vean Mis Trabajos Y Bueno Como Le Decía Yo Hago Todo En general Trabajo Solo Pácticamente Mi Tengo Tengo Algunas Cosas De Fuera De La Terraza Y Acá Bueno Estoy Tratando De De Un Poco Más Para Tener Un Dibujes Fotografías Otra Trabajo Con La Madera Y Los Invito Para Que Como Le Digo Compartan Y Se Suscriban Esa La Idea Entiendes Yo No Estoy Pidiendo Amigos Que 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 Aumentar La Cantidad De Suscriptores Sobre Todo Y Que Le Hablar Porque Para Que Hay Alta Gente De La Película Pero Para Lo Nuevo Que Rico Bonita La Película Esto Entretenida Pero Público No Son Buenas Son Malísimas Me Dejo Lo Más Malo Igual Que Terminator La También Es Blade Run 2049 Le 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 Voy a Reconar Algunos Canales Agujeros De Guión Y Canal Random Comentan Películas Y También Pero Esto Es Otra Historia Son Tres Canales Españoles Y Canal Argentino Que Vídeo De Los Víkingos Hasta Luego